¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién pidió para salir? ¿Quién dijo te amo primero? Secretos de su romance, Rodrigo Cuba y su novia Ale Venturo decidieron olvidarse por un momento de los problemas que afronta el futbolista tras la demanda de Melisa Paredes y respondieron algunas preguntas. ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más cabezón? ¿Quién es más divertido? ¿Quién se enfada más? La parejita realizó el tren sobre 25 preguntas en TikTok donde revelaron detalles de su romance. Una de las preguntas fue... ¿Quién es más social? ¿Quién es mayor? ¿Quién se queda dormido primero? ¿Quién se despierta antes? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? En ese momento, Ale Venturo señaló a Rodrigo Cuba mientras que él atinó a confirmarlo. 25 preguntas para responder en pareja. ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién pidió para salir? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más cariñoso? La relación de Ale Venturo y el gato Cuba va mejor que nunca. La empresaria le viene brindando todo su apoyo tras perder a su hija. Aunque muchos no están de acuerdo con su relación, ya que piensan que es por despecho, el gato hace caso omiso a las críticas y continúa apostando por el amor. ¿Quién tiene más el mando de la tele? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más detallista? ¿Quién baila mejor? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube ¡Gracias por ver el video!